Gracias, señor presidente. Señor consejero de Fomento y Medio Ambiente, ¿cuáles han sido los motivos por los cuales la Junta de Castilla y León ha decidido retirarse como acusación particular en el proceso que se sigue en el juzgado de lo penal de Ávila contra una trama de cazadores furtivos de capra hispánica? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues mire, señor Hernández, que han sido motivos estrictamente jurídicos y evitar perjuicios a la comunidad autónoma. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Hernández Alcojo. Señor consejero, parece que últimamente a su consejería esto del asunto cinegético se le atraganta. No hace falta nada más que ver los diferentes parapalos judiciales que le están dando y las críticas que usted mismo hace a dichos parapalos. Para este grupo resulta llamativo que la Junta de Castilla y León haya decidido retirarse de un proceso tan fuerte y tan importante como es este y que ataca directamente a la caza. La operación Almanzó, realizada por el SEPRONA en el año 2008, supuso la desarticulación de una red de caza ilegal que operaba en diferentes provincias. En ese momento se interceptaron 350 trofeos, 27 armas de diferentes tipos, así como 72.000 euros y 21.500 dólares, todo ello en efectivo. Se detuvieron a 48 personas, de las cuales 29 quedaron imputadas. Curiosamente no es hasta abril del año 2014 cuando se convocó la vista oral para la celebración de dicho juicio, seis años después de que se produjeran los hechos, quedando así además suspendida la petición de anulación por ciertas actuaciones probatorias sujetas a las escuchas telefónicas realizadas por el SEPRONA y autorizadas judicialmente. Tras reiteradas ocasiones por parte de la Fiscalía y de la Organización de Ecologistas en Acción para que se les celebrara el juicio tras una tardanza, como digo, inusual, hace unos días la Junta de Castellón comunicaba su retirada de esta acusación particular. Para este grupo parlamentario, señor consejero, dicha actuación demuestra la ambigüedad que la consejería actúa en este tema, pues a la misma vez que usted mismo, y dice palabras textuales, apoyar a ultranza la caza como interés prevalente en Castilla y León, deja de lado la persecución de uno de los más grandes problemas que ella tiene, como es el furtivismo. La caza ilegal de capra hispánica afecta al control regulatorio de la especie, al desaparecer, como es lógico, los mejores ejemplares, pero también afecta y en gran medida a municipios que tienen en la caza una de sus mayores fuentes de ingresos. Incluso, algunos de ellos, esos ingresos son superiores a los que recibe del Estado y de la comunidad autónoma. A esta iniciativa este grupo lo denomina A Dios rezando y con el mazo dando. Y es que, señor consejero, con esta decisión de retirarse, en la acusación se menosprecia, sobre todo, el trabajo realizado por la Guardia Civil, algo que ustedes, del Partido Popular, se jactan continuamente de apoyar a una de estas instituciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Desde nuestro grupo, consideramos que la Junta de Castilla y León debe permanecer como actuación particular hasta las últimas consecuencias, con independencia de lo que le digan sus asesores jurídicos. No sería la primera vez que la Junta de Castilla y León sale perdedora o con acusación, por ejemplo, de determinados juicios en los que además pierde con el objetivo claro de no tener, como en esta ocasión quiere usted, no asumir probablemente costas si es que el juicio no sale según los intereses de nuestra Junta. Flaco favor hace usted a los municipios, flaco favor hace usted a la caza en general y flaco favor hace a la Guardia Civil. La política, señor consejero, se fundamenta en gestos y en hechos. Ustedes, lamentablemente, hasta ahora se han quedado en los primeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Femento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Tienen ustedes tanta osadía como falta de rigor y de información. Es tremendo, como decía la consejera de Salidas. Mire, le voy a contar los hechos con tranquilidad para que ustedes, al terminar, se sientan avergonzados por haber hecho la pregunta. Mire, este procedimiento empieza en el año 2008. La Junta se persona, los letrados de la Junta, como acusación particular. Acaba la instrucción del procedimiento, se imputa a 26 personas y la Junta de Gestión formula acusación contra esas 26 personas. En el año 2014 empiezan las sesiones de juicio oral, donde la defensa de los imputados, en este caso ya acusados, solicita la anulidad de las pruebas de entrada y de registro y de las intervenciones telefónicas, y de todo lo que de ellas deriva. Esto da lugar a una resolución del jugador penal, donde efectivamente en el año 2017 anula las pruebas obtenidas por las entradas y registros y por las intervenciones telefónicas. ¿Sabe usted quién fue la única acusación que recurrió a la audiencia? La Junta de Castilla, los letrados de la comunidad autónoma, ni la recurrió el fiscal, ni la recurrió Ecologistas en Acción. ¿Y sabe lo que hizo la audiencia provincial? Ratificar la anulidad. Por tanto, ante la anulidad de las pruebas fundamentales, de las que derivaban entonces incautaciones que no valen para nada por la doctrina constitucional del árbol envenenado, se quedó absolutamente sin prueba el procedimiento. Eso motivó que los letrados a los que hay que respetar, los técnicos a los que hay que respetar, pidieran a la consejería el apartamiento de la acusación, porque lo que íbamos a conseguir es una acusación temeraria, sin pruebas, y la imposición de costos a la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma, efectivamente, hizo eso, autorizó la consejería el apartamiento de la acusación, que fue el 21 de octubre del 2019, y el día 22 se apartó Ecologistas en Acción. Y el Ministerio Fiscal no formuló acusación, con lo cual se archivó el procedimiento respecto a esas 26 personas. Como ve, es una acusación absolutamente responsable, no había ninguna otra. Y la temeridad, la falta de rigor es escuchar, oír cosas y de oídas venir a plantear a esta Cámara, a la santidad de la representación de Castilla y León, a confundir a la sociedad de Castilla y León. Esa es la verdad, infórmense y planteen preguntas con responsabilidad. Por lo tanto, frente a sus juegos florales, que les vale todo ya para hacer oposición, lo entendemos por el nerviosismo que tiene, lo entendemos, pero hombre, un poco de rigor. Frente a sus juegos florales, responsabilidad, desde luego legalidad, desde luego acción de la Junta de Castilla. Muchas gracias.